Pumas y rachados de Monterrey cocinan trueque. Los rachados del Monterrey y los pumas de la UNAM podrían volver a hacer negocios en un mercado de fichajes, ahora de cara al torneo de clausura 2024 de la Liga MX, pues los universitarios le han vuelto a poner el ojo al delantero de la pandilla, Rogelio Funes Mori, quien está por entrar a su último semestre de contrato con el club Albiazul. De acuerdo al reporte de Paco Arredondo de 2DN, la directiva de Pumas trataría de aprovechar la situación que están viviendo con Juan Ignacio Dineno, ofreciendo al comandante en un intercambio de cromos con Monterrey, obteniendo a cambio al goleador histórico de los rachados. Juan Ignacio Dineno, jugador de los pumas, en esta apertura 2023 no tuvo la regularidad deseada, podría dejar la institución. Se habla de que se pudiera reactivar la idea de que viniera a los pumas Rogelio Funes Mori y se iría Juan Ignacio Dineno a los rachados del Monterrey, comentó Arredondo. Sin embargo, las directivas de ambos equipos tendrán que tocar base con sus jugadores, pues en el entorno de los futbolistas también tendrían sondeos de otros clubes. También trascendió que Dineno tendría ofertas de otras partes, al igual que Funes Mori, por ejemplo, en Brasil, apuntó. Cabe recordar que el gremio de Brasil busca un reemplazo para sustituir a Luis Suárez, y tienen en el radar a Juan Ignacio Dineno y a Rogelio Funes Mori. Además, Funes Mori también sería sondeado por el River Plate de Argentina. ¡Gracias!